una fiera hola amigos bienvenidos a maris y explorers hoy desde jerez de la frontera en la provincia de cádiz en la comunidad autónoma de andalucía en la cuna del caballo en la tierra del caballo amigos yo soy pedro encantado de conocerlo a ustedes y aquí está la yegua salvadora igual y igual el monumento dedicado a la semana santa de jerez ahí enfrente tenemos la iglesia de santo domingo donde estaban los monjos y allí a que le diste allí son los claustros de santo hecha en la alameda cristina aquí vemos un monumento a pedro doméz y detrás queda el palacio de la familia doméz pedro doméz quien era el abuelo este es bastante antiguo de los fundadores de doméz doméz es una familia de origen francés muy reconocida aquí en jerez de la frontera muy querida y respetada eso lo sabía incluso hay un monumento al padre esta es la casa del siglo 19 también un instituto el instituto caballero bonal sí fue también un instituto escuelas y ahora está para visitas y demás y ahora vamos a ver una media potencia de caballos que son cinco caballos con guarnición a la calecera vale la guarnición a la calecera si se puede fijar esta guarnición en inglesa si ellos van vestidos a la calecera llevan cascabeles llevan borlas en la cara y los cocheros van vestidos de corte el coche que vemos es un peter o un gran prea un coche de origen inglés utilizado para las cacerías abajo se ven unos respiraderos y es donde me llegan a los perros y aquí tenemos la fuente se llama plaza de mamelón y tenemos la fuente que si te fijas bien por donde sale el agua son las venencias con la que se trae el vino de las gotas qué bueno y tenemos a san juan de las ayes un profesor muy importante aquí ahí está sí señor esta es la tierra del fino no el fino correcto del fino manzanilla el fino manzanilla y el rebujito es lo que más se toma en la feria estos días el vino fino con spray con spray con spray ajá y tenemos podemos el bota que tiene propaganda de la feria de jerez y ahí son las botas donde se conserva el vino que son como toneles o toneles toneles y lo llamáis botas aquí botas o toneles botas o toneles las tonelerías siguen conservando sí y salió hace poco un reportaje que decía que los whisky los buenos whisky la ginebra creo que eran ginebra que se hacían por ahí arriba si iban pedían madera de toneles de jerez por el bicho con la forma que el roble que tiene sí y el vino le deja un sabor seco o un sabor que no se bien que se le pega al whisky y da ese sabor que es el que desean los productores de whisky que es el que desean los productores de whisky correcto muy bien y tenemos una iglesia de chilo moderno que es la iglesia de la defección es una iglesia moderno tiene otra forma por completo a las demás iglesias si desde luego se la ve en una estructura moderna que sale el cristo de la defección el equino que vemos es una yegua entonces esto es una yegua correcto una yegua que se llama salvadora salvadora y ya veo yo que te salva bastante no es buena chica es buena muy buena yegua si las mejores yegua que hay aquí pues no diría que yo que no porque estos tordos atruchados salen muy buenos y dicen que hay un refrán que dice que la capa picasa no sale de mi casa muy bueno al ser tordo y ten estas manchas se llama picasso sí y hay un refrán que dice la capa picasa no sale de mi casa muy bueno muy bueno bueno y tenemos una de hecho del vino donde miran la calidad del vino controla la calidad del vino de jerez que es un centro etnológico un centro de la audiencia provincial donde están los juzgados de jerez esta barriada se llama divina pastora esto era como un palacio anteriormente y han reconstruido el palacio y muchos edificios que estaban en ruinas con estructuras modernas acristaladas metálicas y acristaladas aquí tenemos la puerta principal de la real escuela que se llama recreo de las cadenas que ahora mismo está cerrada es la real escuela ecuestre de la fundación real escuelta andaluza del arte ecuestre sí y esta es la puerta principal se llama recreo de las cadenas cuando hacen concurso o hacen boda que hizo poder ir para hacer boda en sí por aquí hay que tener los jardines y el palacio de los relojes fundación real escuela andaluza y actualmente si y está cerrada como se puede tener cerrada la escuela ecuestre un lunes festivo la semana de ferias no lo puedo entender esto no lo entiende nadie estos son los jardines es algo que yo creo que no entendemos nadie que vengas a visitar la escuela ecuestre andaluza en jerez de la frontera y te encuentras te encuentres con esto con esto cerrado desde el sábado ya está bien a partir de mañana martes miércoles jueves hacen espectáculos y corta pero no eso no se puede no sé no se puede consentir francamente dicha que vienen aquí a preguntarnos dicen que quieren ver espectáculos de caballos y cosas de caballos y hombre nosotros venimos a la escuela le enseñamos la escuela además se montan en el coche de caballo que es algo relacionado con los caballos pero no no puedes decirle que vaya a más porque es un atractivo de esta ciudad de jerez de la frontera la ciudad del caballo la cuna del caballo y además es que es una escuela preciosa y con muchísimo arte a la izquierda la bodega de sánchez romate donde hacen el brandy de jerez cardenal mendoza aquí junto a ella tenemos la bodega de saldemán perteneciente a soy los ruiz mateo y es una bodega que llega hasta arriba hasta abajo el semáforo todo eso es la bodega es inmensa y aquí a su izquierda junto a la bodega de saldemán tenemos el museo del enganche donde tienen los coches de caballo de la real escuela y los caballos de la real escuela vale esta puerta de aquí con esta puerta de ahí conecta la real escuela con el museo del enganche que pertenece a lo mismo fundación real de la fundación real escuela andaluza de la secuestre y se conecta esta parte de aquí con la entrada aquí cuando tiene los caballos y en aquella nave también tienen caballos de enganche y caballos de la real escuela si conectan a través de estas dos puertas para que hagan los ejercicios cuando goman pero también está cerrado como hemos dicho antes del enganche también está cerrado y además por tarde no abre sólo abre por las mañanas sí claro y sandeman a sandeman tiene ahí una escultura por lo que veo red sandeman dentro en el patio fundación real escuela andaluza de arte ecuestre y señor una fiera está sobrada está sobrada más que sobrada aquí salvadora está sobrada de energía salvadora ando por las típicas calles de aquí de serés de la frontera que son preciosas con estas edificaciones tan característica de aquí del sur y de jerez amigos estamos ante la majestuosa catedral de jerez de la frontera la arquitectura de la catedral de jerez unifica tres estilos arquitectónicos y lo gótico el barroco y el renacentista pertenece al siglo 17 una maravilla al lado de la catedral de jerez nos encontramos una escultura de jerez a juan pablo segundo muy querido aquí en andalucía puesto que hemos visto ya otras esculturas precioso amigos la maravilla ahí vemos la parte alta en la fotografía está cerrada por lo tanto no podemos entrar ni disponemos de tiempo para ello ya vendremos en otra ocasión seguimos amigos estamos aquí en la plaza de la asunción en pleno centro de jerez de la frontera ante la iglesia de san dionisio la iglesia de san dionisio fue una de las primeras iglesias cristianas construidas después de la ocupación musulmana construida entre el siglo 12 y el siglo 13 por deseo de alfonso décimo el sabio después de la reconquista en el año 1264 aquí en la torre vemos vestigios árabes la estructura de esas ventanas son de estilo árabe en uno de los laterales de la iglesia vemos un azulejo gigante de nuestra señora del mayor dolor y la puerta lateral de la iglesia vamos para adentro amigos es una preciosa iglesia amigos vamos nos encontramos con un edificio palacio del cabildo antiguo del siglo 16 de la época del renacimiento amigos nos encontramos en la plaza del caballo donde nos encontramos una escultura con dos preciosos caballos en homenaje en homenaje al caballo puesto que es la ciudad del caballo la cuna del caballo la cuna del caballo amigo amigos nos encontramos aquí una escultura en homenaje a don álvaro domen es una escultura ecuestre de don álvaro domen persona muy querida y personaje muy reconocido aquí en jerez de la frontera precioso amigos y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy gracias por acompañarme en esta aventura nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver